¿Cuántos tipos de manzanas hay? Existen miles de tipos diferentes de manzanas en todo el mundo. Algunas variedades de manzanas son más comunes que otras, y cada variedad tiene su propio sabor, textura y color únicos. Algunas de las variedades más populares incluyen la red de Liches, Granny Smith, Honeycrest, Gala y Fuji. Además, algunas manzanas se cultivan mejor en ciertas regiones del mundo que en otras, y diferentes variedades de manzanas se utilizan para diferentes propósitos, como hacer jugo de manzana, compota de manzana o pasteles de manzana.